Larry Hernández es de esos cantantes de música regional mexicana que no le tiene temor al escándalo. Además de sus problemas con la justicia estadounidense y uno que otro choque con sus fans, Hernández regresa este año también a cantar corridos. Los niños están escuchando cosas como reggaetón, que es más grave. Una canción con una historia a la que no le va a entender, porque es una canción de la calle, o una que si habla de cosas explícitas. No lo va a entender porque es música de la calle, quien si va a entender un corrido es aquel que conozca a los Naharkous, dijo el cantante vía telefónica. Sin temor a la crítica es como Hernández ha conducido su carrera e incluso su vida personal, misma que ha expuesto a las pantallas de televisión con su real a Tichou Larrimanía. El programa estrena su quinta temporada a través de la cadena Telemundo Internacional mañana a las seis horas, mientras que en Estados Unidos estrena ya la sexta temporada. A raíz de su participación en Il of Jenny, Real a Ti sobre la vida de Jenny Rivera y su familia, a Hernández le gustó la idea y comenzó con la producción de su propio show con las mismas características. Desde entonces, el registro de su vida familiar también ha incluido el episodio en el que es detenido por la justicia estadounidense. Después de ser acusado de secuestro y pasar un tiempo en prisión, el cantante ahora se define como un Larry más maduro, cristiano y con la fe y las ganas de seguir trabajando en la música. Yo tengo que pedir un permiso para salir del estado y poder trabajar en otras partes del país. Lo triste es que ya no he podido regresar a México a trabajar, llevo mucho tiempo sin ir allá, lamentó el cantante que nació en Los Ángeles pero se crió en Culiacán. En esta nueva temporada, luego de años de éxitos en las redes sociales y tras tomarse unas vacaciones para reflexionar sobre uno de los años más tumultuosos de su vida, Larry decide que ha llegado la hora de ocuparse de sus fanáticos y regresar a los escenarios. Pero su regreso al mundo de la música será más difícil de lo esperado, pues han surgido problemas, y además perdió su voz durante un concierto. Kenya sigue siendo su novia, no su esposa, y ahora que ha conseguido independizarse y dar su opinión, ya no permite que la releguen, sobre todo ahora que está lanzando su propia línea de belleza. Por otra parte, tras años en la cárcel, Freddy, el querido hermano de Larry, está a punto de ser liberado y deportado. Doña Manuela, su madre, viajará a México para encontrarse con él, mientras Larry lamenta no poder reunirse con ellos debido a las restricciones inmigratorias que le han sido impuestas luego de su antecedente con la policía. Para mí era súper importante que mi programa se estrenara en México, porque a pesar de no poder ir allá quiero que la gente sepa que estoy presente y que siempre pienso en mi país, agregó.